Estoy con Jesús Martínez, que estamos compartiendo en un evento de lujo y él es uno de los invitados importantes porque tiene una oferta de lujo en el sector óptico. Tiene ópticas, inició con boutiques solamente para monturas de sol y luego se fue ampliando y en sus ópticas solamente se ven de lujo. Jesús, ¿qué recomendaciones nos da para que el sector óptico asuma el lujo en su oferta? Que se basen en la experiencia. Siento que la experiencia es lo que hace la diferencia con los clientes de lujo. Siento que a diferencia, por ejemplo, de lo que es la parte del fast fashion o del premium, ahí se pelea más por el tema de a ver quién da mejor oferta en cuanto a precio. Y en el lujo creo que la diferencia se basa más en qué experiencia le quieres transmitir todo al cliente durante la compra. Entonces, eso es lo que nosotros nos hemos enfocado durante varios años en hacerle a nuestros clientes desde el momento en que entran a nuestras boutiques, sienten la experiencia de un aroma atractivo. La boutique es amplia, tiene un candil gigante dorado en la entrada que te da como la bienvenida con una sala y a partir de ahí... Tiene una sala, como fue una sala en su casa muy elegante. Es una sala pequeña, pero a la vez acogedora. De acuerdo. De alguna forma, que si el cliente puede llegar, sentarse y pedir que ahí se le muestran las gafas, se le puedan mostrar. De igual forma, cada una de las marcas les damos su espacio, cada una tiene su nicho, con sus propios exhibidores, material POP de la marca, que es lo que le da lo que es la esencia a cada una de sus marcas. Entonces, parte de eso, pues la experiencia, ¿no? Recibimos a nuestros clientes con bienvenida, todo nuestro personal utiliza guantes, charolas, para no tocar las gafas y darles experiencia al lujo que el cliente, pues le gusta, ¿no? ¿El cliente se queda sentado en la sala o va con el vendedor y mira el stock de monturas? Normalmente sí hace como un recorrido porque creo que es parte del atractivo. Nos enfocamos también en tener cosas diferentes, cosas que el cliente le llame la atención. Entonces, creo que es imposible que el cliente se pueda quedar estático en un lugar. Entonces, por lo regular, está recorriendo las exhibiciones y ahí es donde se está probando. Pero, sin embargo, ahí mismo todos utilizan las charolas, guantes, que es parte de la experiencia. Jesús, ¿ustedes dan algo de tomar, como sucede en las joyerías a veces, que a donde champán y algo así? Sí, sí llegamos a ofrecer lo que es alcohol y igual forma hasta café, porque hay gente que no consume bebidas alcohólicas, pero sí tenemos ahí nuestra máquina de expreso de cafecito, por si alguien gusta ahí tomar un cafecito. Digo, es parte de la experiencia. Agua igual. Creo que eso ayuda a que el cliente se relaje, viva la experiencia. Y siento que no es tanto como por comprar por comprar, por llevarse una montura, sino que viva la experiencia, le platican el storytelling de la pieza, en lo que fue inspirado. Creo que eso también es parte importante de lo que es el lujo. La capacitación de ustedes es muy importante. Sí, 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 sí. Es algo que yo hago mucho énfasis con las marcas y estoy mucho tiempo encima, porque para mí es primordial que mi personal esté muy capacitado, temporada tras temporada, porque es lo que llega a transmitir al cliente. Bueno, eso me permite pasar al siguiente nivel y es la consulta. Ok. Y la parte más clínica y el anteojo de prescripción y el lente. ¿Cómo ofrecer lujo en esa área? Oh, ahí es donde nosotros hemos estado aprendiendo, porque como nosotros llevamos ya nueve años en la parte solar y apenas llevamos como, vamos para dos años con la parte óptica, ahí lo hemos ido desarrollando poco a poco, pero de igual forma, le damos la entrada al cliente, le empezamos a hacer el examen, todo indicándole como que qué se le va a hacer, los padecimientos que tiene. Y sí nos hacemos como mucho de que tenga su espacio el cliente como para que se sienta cómodo. Ok. Usa buena tecnología. Sí, así es. Muy bien. Bueno, Jesús, pues gracias por estar aquí. Y pues esta es una intención que tenemos para promover la oferta de lujo a la que todo el mundo aspira en nuestro continente. Gracias.